María, avísale a Luis Alberto, por favor. Está arriba. Sí, señor. Enseguida baja, mi hijo. Diego Ávila, para servir a usted, señor. Mucho gusto, señor. Soy amigo de Luis Alberto. ¿Mi esposa? Están ustedes viendo, los ricos también lloran. Oye, flaca, es jueves y tengo partido con mis amigos, ¿ah? Presentamos la nueva línea Kamai. Con nuevos aromas y la suavidad de Kamai, para resaltar tu belleza al máximo. Oye, ya llegaron todos entonces. Dejando tu piel guante y con una increíble sensación de suavidad. Se me olvidó el cumpleaños de mi mamá. Te hablo mañana. ¿Qué? ¿Ya te vas? ¿Yo? No. Provoca reacciones inesperadas con los tres aromas de la nueva línea Kamai. Gracias. Gracias, Carlitos. Ahora le toca el turno a Miguelito Castro, de primer grado, quien va a recitar la poesía Mi amor por mi mamá es tan grande como yo. Tú también puedes hacer que tus hijos crezcan. Dales puras vitaminas, leche pura vida, para que tus hijos sean mejores que tú. Primero el montón, luego sus papitas cuadraditas, su cebolla, su apicito amarillo morido, palillo, albergil y zanahoria para decorar. Pero de todo esto, lo más importante, Magui, lo máximo. Cuando le pongo caldo, Magui, es como ponerle una vaca en tira. Hay caldo, caldo, caldito, calditos Magui para la gente. En la comida peruana, este es el gran ingrediente. Cacao, sin caldo Magui, no es cacao. Adoras los diamantes, llévalos con el nuevo labial Watershine Diamonds de Maybelline, con efecto brillo de diamantes. Su fórmula hidratante, enriquecida con Diamonds Reflex, refleja la luz como verdaderos diamantes, en 10 tonos brillantes. Nuevo labial Watershine Diamonds de Maybelline, New York, el maquillaje número uno en Estados Unidos. Tu cumpleaños es la próxima semana. ¿Qué regalo te gustaría? En realidad no me hace falta nada. De verdad, nada. Nada. ¿En serio? No me regalo. Consumo óptico, visión nocturna, pantalla a color y estabilizador de imagen. Gracias. ¿Cómo puedo agradecértelo? No, no tienes que agradecerme nada. La vida tiene momentos para saber interpretar. Por eso Visa está en todos los momentos. Hola. ¿Me prestas tu pastayola? Me encanta cocinar con la pastayola. Me hace sentir como que estuviera en Italia. ¿Dónde estoy? Acá. Ay, sí, me suena maravilloso. Esta noticia te va a encantar. Llegaron desde Italia 2.000 auténticas pastayolas. Para que tu vecino esta vez sí se lleve la suya. Deposita dos empaques monitalia en las ánforas de lugares autorizados o en las oficinas de ser post gratis. Para que disfrutes la mejor pasta del Perú, como en Italia. Felizmente tú serás Tecno son las únicas que vienen con Tecnotapa. Más práctica. Más práctica, más segura. Serás Tecno con Tecnotapa. Otra idea brillante de Tecno. Colarreal nace de lo más profundo del Perú y crece por su mejoramiento continuo, su precio justo y tu preferencia. Por eso, ahora es una gaseosa internacional que se disfruta en Venezuela. La disfruta Venezuela, la disfrutas tú, la disfruta todo el Perú. Colarreal. Es una gaseosa internacional que se disfruta en Ecuador. La disfruta el Ecuador, la disfrutas tú, la disfruta todo el Perú. Colarreal. Llegando también a 100 millones de mexicanos. La disfruta México, la disfrutas tú, la disfruta todo el Perú. Colarreal. Con nueve plantas en el Perú y mega plantas en Venezuela, Ecuador y México, podemos decir con gran satisfacción que Colarreal es un producto peruano con éxito internacional. ¡COLARREAL! Estás en América. ¡Un gozo descubrí! Este mundo es a las dos. Todo San Pedro piensa que ella y Juan se fugaron. Y se ahora regresa diciendo que está de encargo. ¿Podemos decir que me obligó a seguirlo? No, así fue. Me llevó a la fuerza. Juan no va a seguir pagando para que tú llegues con imagen de inmaculada. Andrés se entera del embarazo de Aimee. Vengo a informarte que Juan y Aimee no han muerto. ¿Ya volvieron? Ella nada más. Porque está esperando un hijo tuyo. Por favor, tan estúpido crees que soy. Corazón salvaje. América. Un mundo por descubrir. Gracias a Nueva Hidratación Revitalizante Pantene Pro-B. Tan suave que no puedes parar de tocarlo.